Lo que ha pasado en Valencia, lo que ha pasado en Málaga, no es una película, no es ciencia ficción, es la realidad, es lo que nos han venido contando desde hace muchos años científicos. Nos han dicho que nuestra vida iba a cambiar, que el cambio climático había venido para quedarse, que podemos modificar nuestro presente y nuestro futuro, no nuestro pasado, que no vamos en buenas vías de modificar ni el presente ni el futuro. No lo vamos, no vamos, eso lo vemos en todos los medios de comunicación, pero yo aquí lanzo un mensaje de responsabilidad colectiva. Todo lo que hagamos suma o resta, pero todo lo que hagamos cada uno de nosotros.